Amigos de once, qué gusto saludarlos. Ahora sí, la parte importante de la liguilla está por comenzar. Quedaron definidos los días y horarios para los cuartos de final en la Liga MX y van de la siguiente manera. El miércoles once de mayo se abre el telón con los partidos entre Atlético de San Luis y Pachuca, así como Puebla contra América a las diecinueve y veintiún horas respectivamente. La vuelta será el sábado catorce de mayo, primero en el Azteca, el AVE recibe a la Franja a las dieciocho horas y en el Hidalgo, los Tuzos al San Luis a las veinte cero cinco. Las otras dos series de ida inician el jueves doce, Cruz Azul recibe a Tigres a las diecinueve cero cinco, mientras que el clásico Tapatío entre Chivas y Atlas será a las veintiún horas cero cinco. La vuelta se llevará a cabo el domingo quince, los de Diego Coca reciben al rebaño a las dieciocho, por último, pero no menos importante, en el Volcán se define al otro semifinalista a las veinte cero cinco. No se pierdan toda la información de la Liga MX a través de las plataformas de Oncediario y Oncediario.com.